Cuba Información El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba afecta a empresas y bancos de la Unión Europea. La activación hace cuatro años de los títulos 3 y 4 de la ley Hensburton ha llevado a tribunales a cadenas hoteleras españolas. Y ha suspendido, por ejemplo, inversiones francesas en aeropuertos y ferrocarriles de Cuba. Que además sufre un bloqueo financiero total. Realizar una transferencia desde Europa que incluya simplemente la palabra Cuba es misión imposible. Por esta razón, bancos europeos ya han pagado a Estados Unidos multas por más de 16.000 millones de dólares. Pero la prensa europea, tan adherida que está a la libertad de mercado y a los intereses empresariales... En este asunto, ¿por qué está tan callada?